Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta. Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux. ¡Suscríbete al canal! Que puedes vender ítems en el catálogo y además también puedes hacer los juegos. Que si tienes suerte, se puede hacer famoso y te puedes hacer millonario de Robux. Entonces gente, pues se viene ese videíto, espero que les guste mucho. Ya saben, píquenle ahí en el botón de suscribirse para que no se lo pierdan y obviamente activen las notificaciones. Si tú estás suscrito y no tienes las notificaciones activadas, activalas, pero que no te pierdas ese gran video. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con este video gente. Sin antes comentarles de que estamos haciendo una dinámica gente que consta en el cual tú solamente tienes que dejar tu like en este video, suscribirte y activar las notificaciones. Es todo lo que tienes que hacer. Después de esto te vas a los comentarios, pones no sé, algo positivo, el signo de más y tu nombre de Roblox. Ya con esto estás participando, yo simplemente me voy a los comentarios gente y agarro a las personitas y pues aquí les mando Robux gente. Entonces vamos a darle por acá. Vamos a ver si este, si el X está en mi, o si está, ven. Si está, ok, vamos a mandarle Robux, vamos a mandarle Robux, vamos a mandarle 100 Robux para que ahí que compre cosas bastante épicas. Como pueden ver se pagaron 100 Robux. Y pues nada gente, ya saben, hagan esos pasos para que no se pierdan 100 Robux. O sea, bastantes cosas que te puedes comprar con 100 Robux, gente. Pues nada, vamos a mandarle también a Nico, a ver, vamos a ver si está en el grupo. No está en el grupo, chale Nico, métete al grupo compa, métete al grupo. Hay mucha gente que ya no está en el grupo, a ver, este sí debe de estar, este es pro. A ver, vamos a darle por acá, vamos a darle, a ver, si, 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 si está, si está, no, ahí, lo quité, a ver, vamos a darle X, ahí está, ahí está, ahí está. Y pues nada, muchas felicidades gente, ya saben, participen en estas dinámicas que ganan bastante Robux. Entonces vamos a darle ahí en distribuir y pues como pueden ver se pagaron 100 Robux. Si tú quieres ganar Robux en este video, lo único que tienes que hacer es irte a la descripción donde dice Robux aquí. Cliquenle en la página gente para que puedan obtener, como pueden ver aquí está un tutorial en el cual les enseña cómo conseguir Robux, gente. Solamente tienes que irte a la página, como les digo, métanse a la página que está en la descripción, se van a los comentarios y comentan su nombre de Robux. Automáticamente al hacer esto vas a estar participando por mil Robux, así que todos ahorita mismo hagan esos pasos para ganar. Y bueno chicos, en el video de hoy les traemos un videíto que la verdad está épico, está épico gente. Pues consiste en que les voy a contar gente cómo fue, cómo fue, qué fue lo que me compré la primera vez en mi cuenta. Cómo tuve mis primeros 30 Robux, les voy a explicar cómo realmente los obtení. Es como una historia que la verdad está bastante épica. Pues bueno chicos, para la gente que no sepa, pues yo ya tengo bastante tiempo jugando Roblox. Obviamente los ítems que hay ahorita mismo no eran los ítems de hace un año o dos años. O sea, la verdad es de que van cambiando, cada vez están metiendo diseños nuevos, diseños que la verdad jamás vistos. Como pueden ver, o sea, antes no mirabas cosas así, o sea, eran más básicas. Pero yo la primera cosa que me compré, o sea, el primer ítem que me compré gente, a ver, intenten comentar ahí. Ustedes díganme también, díganme qué fue lo primero que compraron gratis o de paga en Roblox. O sea, qué es lo primero que adquirieron en la tienda. Les voy a ser sincero gente, y la primera parte que yo me compré. O sea, lo primero fue una parte del, bueno, sí, sí, fue parte del cuerpo. Y pues, adivinen de qué fue, o sea, qué fue, qué fue lo primero que compré. Pues obviamente me compré, lo primero que compré fue el Super Hero para estar musculoso gente. Incluso no lo tengo equipado, pero este fue lo primero que me compré gente. Yo digo que es uno de los ítems que todos los, bueno, creo que las mujeres no, pero los hombres desean tener. Que es el Super Hero para estar bien mamón, digo bien mamón. Y pues la verdad, pues a mí, a mí sí me gusta. No sé ustedes qué piensen, a mí se me hace bastante cool el Super Hero. Y pues, fue como el ítem principal. Muchos me habían preguntado, Android, ¿por qué no hablas de cuál fue tu primero? ¿Cuál fue el ítem que tú compraste? ¿Cuál fue el primero? Pues, gente, fue el, eh, este, este ítem, el, el del Super Hero. Y hablando chicos de el Super Hero, a ver, vamos a reclamar. Uh, hablando de, de todas estas cosas que pasan por la vida gente. De, de cómo es que yo, o sea, fue el primer ítem que tuve gente. Fue el primero, la verdad me da mucha nostalgia. Pues, eh, se me ha venido a la cabeza y pues he contactado. O sea, ustedes vieron un pequeño corte, realmente esto pasaron bastantes cositas. Pues, gente, he conseguido, pues, un regalo para ustedes. Si ustedes, gente, entran a la página, que como ya la he mencionado mucho en la, en el canal. Se llama gamingtech.website. Eh, la pueden buscar en, pueden poner gamingtech en, en Google. Y pueden entrar a la página, la verdad está bastante buena. Vayan a ver las, las publicaciones que tiene esta página. Vayan, comentenle, o sea, cada artículo, o sea, sube noticias. Y cada noticia tú le puedes poner un comentario. O sea, es como, es un periódico, pero de videojuegos. Entonces, estuvimos hablando, gente, y van a dar 10 ganadores de Super Hero, gente. Festejando, o sea, bueno, no sé ni qué estamos festejando, pero estamos haciendo esta, pues, relato de esta historia, gente. Pues, van a estar, eh, regalando 10 Super Heroes, eh, entre todas las personas que vayan. Y que estén leyendo los artículos, que la verdad, esta página está bastante épica y bastante entretenida. Incluso tiene videojuegos. Pues, ahí se las dejo siempre en la descripción. Eh, ahí se, eh, busquen Gaming Tech, en Google, y ahí les va a aparecer. La verdad, está súper épica. Pero bueno, eh, a mí me gusta mucho. A mí me, me, me fascina, gente. Me, me, me gozina. Y bueno, chicos, la forma de participar son muy sencillos. Como les digo, igual, tienen el link ahí abajo. Solamente denle click a la página. Nos van a mandar la página y, pues, vean los artículos y comentenle. Mientras más comenten, o sea, más artículos comenten, más posibilidades tienen de ganar. Más boletos, más tickets, en, eh, más posibilidades. Así que, chicos, al hacer esos pasos, pues ya participan. Entonces, ustedes también comentenme que, cuál fue el primer ítem que ustedes compraron en Roblox. Me encantaría saberlo. Y, pues, nada. Este fue el primer ítem. Y, pues, ya saben cómo obtener sus primeros 230 Robux. Cómo obtuve mis primeros 230 Robux en Roblox y todo eso. Entonces, pues, nada, gente. Muchas gracias. Participen. Y, pues, nada. Chaito. ¡Suscríbete al canal!